¿Qué es el proceso de privación de patria potestad? ¿Qué es el proceso de privación de patria potestad? ¿Qué es el proceso de privación de patria potestad? ¿Qué es el proceso de privación de patria potestad? Lo que se debe conservar es el deber de alimentos, el deber de visitas. La Corte ha determinado que las visitas no son solo un derecho del papá o de la mamá, sino que además son un deber. Pero también la Corte ha dicho que la custodia o el cuidado personal también es un deber. Esto implica, por lo tanto, que cuando hay privación de patria potestad, aún así, este padre o esta madre podría discutir respecto a esos hijos la posibilidad de ejercer visitas. ¿Cómo se determinará si es posible o no el ejercicio de las visitas en un caso excepcional como este? Pues básicamente se determinará a través de verificar si esto es beneficioso realmente para el niño, la niña o el adolescente, o si podría generar o causar un perjuicio. Somos el Buffet de Abogados Integrity Legal. Podemos ayudarles en este tipo de temas. Somos especialistas en derecho de familia y otras áreas del derecho. Estamos aquí para servirles. Consulten con nosotros. Les invitamos a compartir este video. Les invitamos a difundir esta información. Un feliz día.